...tocan dulces, hoy toca postre, vamos a preparar unas milhojas de fruta, cuidado eh... ...cuidado que milhojas vamos a hacer, vamos a ponerle frutita por medio, vamos a hacer una glasa... ...vamos a glasearlas con un azúcar, todo muy sencillo... ...para disfrutar de todos los maravillosos productos... ...que nos hemos traído del Mercado Municipal de Bastos, de Priego de Córdoba. Hoy vamos a hacer nuestra compra en un mercado que recientemente goza de nuevas instalaciones... ...estamos en Priego de Córdoba y queremos invitaros a conocer con nosotros... ...las agradables sorpresas que sin duda nos esperan en esta plaza de abastos. Yo me llamo Carmen Morales, nacida de Priego, pero me fui a Cataluña hace 52 años... ...he vuelto aquí a la plaza porque mi marido vendía aquí, su abuela vendía fruta y verduras... ...pero que diferencia de antes ahora, porque ahora es una delicia, yo cada día vengo a comprar. Nuestros mercados y plazas de abastos están mejorando sus instalaciones e infraestructuras... ...de manera que cada vez resulta más cómodo realizar nuestras compras en ellos. Mi nombre es Meli, estoy en Natural Mediterránea, en la plaza nueva de abastos... ...que es fenomenal, y bueno aquí estamos trayendo productos naturales... ...productos de nuestra tierra, tenemos legumbres, tenemos harina, tenemos pastas... ...queremos que Priego conozca y los alrededores, nuestra zona, nuestra plaza de abastos... ...que ahora tiene realmente una cosa importante, y es que abrimos por las tardes... ...queremos que el pueblo vea que nuestra plaza de abastos ha vuelto a vivir... ...está realmente resurgiendo con fuerza y necesitamos un poquito de apoyo de nuestro pueblo. Mi nombre es Natán, la idea de poner en el mercado de abastos, o en la plaza de abastos... ...el asador de pollos, ha sido un poco porque la gente suele venir a comprar otros productos... ...y entonces aprovechamos a que se lleven la comida para ese día. También aprovechamos el fin de semana, el sábado y el domingo que también abrimos... ...abrimos junto con otros compañeros para dar un poco de vida a lo que es la plaza de abastos... ...como se hacía antiguamente, ¿no? Que es un poco la idea, de volver a traer lo que se ha hecho en el pasado, volverlo a traer ahora. La verdad que la imagen del mercado me parece estupenda, no solo en sí la imagen seria que da... ...y la imagen de un buen producto, sino que es que el pueblo necesitaba un centro comercial como este. ¿Verduras, frutas y hortalizas frescas procedentes de nuestros campos andaluces? ¿Qué más sugerentes sorpresas nos depara este mercado? Sorpresas todas las que hagan falta, porque estoy muy feliz, y es que los mercados están resurgiendo. Cuando tuvimos una época en que parece que la alimentación en los mercados ya iba decayendo, las compras... ...los mercados están resurgiendo, se están reabriendo mercados. ¡Vivan los buenos mercados de esta tierra y vivan los ingredientes! Que vamos a verlos para empezar. Para la crema pastelera, leche, huevos, azúcar y vainilla, y maicena. Y para las milhojas, azúcar, un poco de chocolate, azúcar glas, una lámina de hojaldre, y frutas como fresa, kiwi y uvas. ¡Familia, y vámonos! Que vamos a empezar con este pedazo de receta milhojas de fruta y crema. Lo primero que vamos a hacer va a ser crema pastelera. Vamos a hacer una receta súper, súper sencilla de crema pastelera. Ahora, para que veáis lo rápido que se hace una crema pastelera, lo fácil que es, no tiene misterio ninguno. No se corta, no hay peligro de grumos, no hay nada. Se hace rapidísima. Podemos utilizarla para rellenar unos crepes, para rellenar unas milhojas, como lo que vamos a hacer nosotros. Pero también para poner dentro de un bizcocho, hacer una tarta, pues haremos la crema pastelera. Después de la crema pastelera también vamos a hacer, con hojaldre, milhojas. Pero a esas milhojas además le vamos a dar un toque con el azúcar glas. Un toque, vamos a hacer una glasa, que es maravilloso, de verdad. Y le da un toque muy de pastelería. Lo vais a ver y vais a decir, como la pastelería de abajo de mi casa. Pues eso es lo que vamos a hacer nosotros hoy. Capotazo, que empezamos. Lo primero, como os decía, crema pastelera. Nos traemos leche, nos traemos un poquito de maicena, azúcar y huevos. No necesitamos más ingredientes. Y la vainilla es totalmente opcional. Nosotros la vamos a utilizar porque le da un sabor muy rico. Pero que si en casa, oye Enrique, pues no encuentro vainilla, no quiero ponerle vainilla. Pues no le ponéis vainilla, se le puede poner canela, se le puede poner, por ejemplo, cáscaras, un poquito de la piel del limón o de la piel de naranja, lo que queráis. Esta muy sencilla. Añadimos un litro de leche, leche entera. Que a veces me preguntáis, por las redes sociales, Enrique, la leche desnatada entera, sin problema. Vamos a coger, antes de poner la leche al fuego, todavía, porque si no se calienta muy rápido, le vamos a poner, si queréis, vainilla a la leche. Cogemos, no le voy a poner una entera, que sería mucho, corto, media. Esta la utilizaremos después, la dejamos. Si la vais a guardar la vainilla en la nevera, en el frigorífico, la envolvéis ahora bien en plástico de cocina, para que se mantenga más jugosa. Abrimos, habéis visto lo que hemos abierto, por la mitad la hemos cortado y ahora apretamos así, con la esquina del cuchillo, con la puntita, y estos granitos negros, estos puntitos, esto es la vainilla. Vamos a hacer el otro también, para que lo veáis bien. Aquí lo tenemos. Y eso, lo añadimos directamente sobre la leche, pero añado eso, y también las vainas. Después, si hace falta, las quitamos. Aquí queda un poquito de vainilla, por eso los helados de vainilla naturales, vais a ver cómo tienen unas motitas negras. Esa es la vainilla. Esto, como os decía, lo guardamos. Aquí, siempre hay que aprovechar. Bien cubierto, bien filmado. Filmado, yo siempre digo, hay que filmar, y Amador me dice, no Enrique, aquí el que filma soy yo. Aquí el que, uy, el filma, que antiguo soy, ¿no? Moviendo con la mano, que, 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 que. Bueno, pues le vamos a dar fuego. Le doy temperatura, también vamos a encender el horno a 200 grados. Temperatura, pip, pap. Ponemos temperatura 200, y que se vaya precalentando ya. Y vámonos, cogemos un cuenco mientras se calienta la leche. Siempre vamos a trabajar cómodos y vamos a poner en ese cuenco cuatro huevos. Venimos por aquí. Uno como este, dos como este. Ha caído cáscara, ha caído cáscara. Vamos a evitar aquí. No pasa nada porque se va a cocinar. La diferencia entre la real o la verdadera crema inglesa y la crema pastelera es que la crema pastelera lleva harina o lleva maicena. La crema inglesa no lleva nada. Entonces la crema inglesa sí hay que estar muy pendiente porque cuando hierve se corta. Pero en este caso, mira, en este caso no. Ahí. Vámonos. Fuera los huevos que hemos puesto ahí. Vamos. No hace falta batir. No hace falta simplemente mezclar un poquito. Es decir, no hay que emulsionarlo ni nada. Hacemos así y listo. Y cuando los tengo así, añado el azúcar. Bien de azuquita. Nos va a quedar bueno que en Miloja nos van a quedar. ¡Qué crema, qué crema! Ahora sigo mezclando. Mezclamos, mezclamos. Y ahora añadimos la maicena. Ahí. Y sigo mezclando con suavidad hasta que toda la maicena esté bien integrada y no tenga grumos. Se mezcla bien, ¿eh? De verdad, no hay problema. Y además de esta forma, ¡epa! Hacemos crema pastelera que hay muchos amigos celíacos que nos ven. Pues la hacemos, no con harina de trigo. Mezclo y ahora ya, ¿veis? Enérgico. Enérgico aquí, para que vayan desapareciendo los posibles grumos de maicena. Y mientras la leche, al fuego. Reborde bien aquí. Listo. Esto fuera, esto fuera. Esto es fácil. Cremita pastelera. Nos vamos al fuego. Nada más que la leche empiece a hervir o empiece a estar un poquito caliente, la vamos a echar aquí y devolvemos al fuego. No hace falta que hierva mucho porque después tiene que hervir ya con nuestra, digamos, con la mezcla de huevo, maicena y azúcar. Vamos viendo. Vamos viendo. Pues mira, mientras estaba mirando la leche, Amador, me voy trayendo más ingredientes de aquí. Venga, vámonos. Vamos a dejarle tiempo a la leche. O sea, la pobrecita no la vamos a presionar, que no se sienta presionada. Nos cogemos el hojaldre y el hojaldre lo vamos a estirar con azúcar. Necesitamos, vamos a ver, papel de cocina. Tengo yo aquí preparada la bandejita. Después para extenderlo. Venga, nos ponemos aquí. Papel vegetal. Y vamos a estirar el hojaldre, no con harina para nuestras milhojas. Si yo es que voy mirando la leche, si me veis mirada para el lado es que voy mirando la leche. No lo vamos a estirar con harina, lo vamos a estirar con azúcar. Ponemos aquí. Venga. Hacemos así. A ver si queda... Que me quede en el centro, Enrique. Ahí te pillé. Pues no te he pillado. Quiero que quede bien. Vamos a hacerlo al revés, mira. Voy a poner el papel encima y le doy la vuelta. Así mejor. Ahí, ya va a empezar a hervir. Aquí lo tenemos. Ahora sí. Quitamos el hojaldrito. Aquí. Este papel no lo quiero. Venga. Ya está hirviendo, ¿no? Pues veis, ya veis que está empezando el hervor. Pues rápidamente. Cogemos con las vainas de vainilla incluidas dentro y lo vamos a echar poco a poco. Al principio, vamos echando poco a poco para que el huevo no cuaje, ¿veis? Caen las vainas, no pasa nada. Sigo mezclando. No hace falta echarlo todo. Pongo así. Mezclo y devuelvo al fuego. Y devolvemos todo bien, bien aprovechado, el azúcar. Y ahora veréis qué cosa más sencilla. Lo ponemos ahí. Y ahora vamos a empezar a mover. Y lo que parece que no va a salir una crema pastelera, veréis cómo va apareciendo la crema pastelera. Voy moviendo. Ya habéis visto, hay espuma dentro. Hay espuma. Pues conforme va a empezar a hervir, va a ir desapareciendo la espuma y se va a ir espesando. Entonces, líquido con espuma se va transformando y se queda espeso y sin espuma. Vamos moviendo. Le vamos dando por abajo. Lo podéis hacer con la varilla o con espátula, si queréis. Le vamos dando. Ya huele a cremita pastelera. Qué rica la cremita pastelera casera, por favor. Y ya habéis visto el color, que muchas veces, cuidado, vemos cremas pasteleras en algunos sitios, con un amarillo pollito, que uno dice que es bonito el amarillo pollito, pero es difícil que los huevos te den ese color. Esto, casero. Le damos así. Le vamos dando. Le vamos dando. Al principio vais a ver, os va a pasar. Vais a ver cómo de repente dice, oye, si me están saliendo, veis, parece como grumo. Pero esto qué es, me está quedando grumosa, lo veis en el centro. Dice, no os preocupéis, seguimos mezclando, no os preocupéis, seguimos mezclando. Son grumos que desaparecen, pero súper fácil, ya veréis. ¿Veis los grumos? ¡Oh, Dios mío! La espuma va desapareciendo. ¿Qué hago? Pues seguimos mezclando. Y cuando la espuma, ese líquido sobre todo que tengo alrededor, lo he integrado, voy a bajar un poquito el fuego, en este momento ya puedo mover sin miedo. ¿Veis? Acelero un poquito y ya empieza a volverse nuestra crema. Si es posible, Enrique, que no se te caiga afuera y ya se empieza a volver nuestra crema líquida. Bajamos fuego. Líquida, me refiero a sin grumo. Le damos así. Bueno, bueno, cómo está hirviendo esto. ¡Qué maravilla! Mira, 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 mira. Cremosidad, cremosidad, cremosidad. Y ya tenemos la crema pastelera hecha. Ahí está. Está hirviendo, como veis. Mientras hierve, se está cocinando la maicena, que era lo que no queríamos que supiera a crudo. Aparto del fuego. La podéis dejar más tiempo si queréis, pero con ese tiempo, como mantiene el calor, esto fuera. Nos preparamos una fuente, a ver cantidad. Voy a coger una grandecita. Prefiero que sobre. Espacio. Y ahora, con mucho cuidado, vamos a apartar la vainilla. Mira, mira, que se viene ya. Bueno, ahora, si hace falta, la quitamos de ahí. Lo pongo ahí mientras vamos a apartar. Con mucho cuidado. No quemaros. Apartamos. Mira, mira, tostadita la base, pero no quemada, ¿eh? Cuidado, que no se os queme. Aprovecho bien. Aprovechamos bien que no se nos quede la crema de un amilos aquí abajo. Así. Y así. Esto fuera. Y ahora, extiendo. Extendemos. ¡Oh, ole, 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 natilla de colores, por favor! Extendemos bien. Aprieto. ¿Quieres, amador? Quema, ¿eh? Te atreves, te llega el dedo, ¿no? Que te vas a quemar, hombre. Que te vas a quemar. A ver qué tal. Y rápida que la hemos hecho, ¿eh? Ponemos un plástico de cocina encima. Te he dado poca, ¿verdad? Tenía que haber dado más. Ponemos un plástico de cocina. Y además, el dedo, la ventaja que tiene es que el dedo con la que lo has probado, como estaba caliente, mañana vas a mudar la piel ya. Del dedo. Aprieto aquí. Si veis, ponemos encima el plástico y de esa forma evitamos que se formen grumos. La vamos a mantener un ratito fuera para que pierda un poquito de temperatura. Le ponemos así algo debajo. Así le entra el aire por debajo. La mantenemos aquí y nos vamos con el hojaldre rapidísimo y sencillo. Cogemos azúcar. Os decía que vamos a estirar el horno ya calentito. Echamos azúcar encima. Bien de azúcar. No os equivoqué y pongáis sal, por Dios. Un poquito más. Y estiro. Paso el rodillo por encima del azúcar. Pasamos así. Y en el otro sentido, un poquito también que le damos. Ahí. De esta forma estamos pegando el azúcar. Cuando lo tengo con otro papel, lo cojo. Igual lo pongo encima y le doy la vuelta. Y hacemos así. Este papel lo quitamos. Con cuidadito. Lo ponemos en la base y repito el proceso. Hecho azuquitar por encima. Bien de azúcar. La miloja es quien corta el hojaldre perfecto. A mí me da mucha pena que se desperdicie a veces el borde. Pero entiendo que si buscamos también la estética, pues habrá que desperdiciar un poquito. Pero ese poquito, vamos, lo dejáis así en un lado y eso lo ponéis también y se hace y está divino. Ya hemos puesto el azúcar. Pues ahora, con cuchillo, vamos a coger, vamos, por ejemplo, a cortar, como decía, los bordes. Aquí. Corto los bordes. Esto por aquí. Esto por aquí, para que nos queden bonitos. Cortamos el otro. Vamos a hacer unas milojas pequeñitas. Esto es un poco como cuando se hacen palmeras. Las palmeras se estiran igual el hojaldre con azúcar. Así. Y aquí. Y ahora, una vez que lo tenemos, pues por ejemplo, lo vamos a cortar por la mitad. Cortamos bien. Bien, bien por la mitad, bien por la mitad, mitad de la mitad, o sea, cuartos. Aquí, aquí también. Esto, yo en mi casa, por ejemplo, lo hago con un cortapasta. Pero es verdad que no todo el mundo tiene cortapasta. Y esto lo vamos a cortar, yo creo que en tres. Por ejemplo, por aquí más o menos. Aquí. Y aquí. Aproximado, que no pasa nada. Cada una. Ahora, pinchamos con un tenedor, para evitar que suba un poco. Súper sencillo, de verdad. 200 grados que tengo el horno. Y hay quien le gusta que las milojas queden un poquito esponjosas, que suba el hojaldre. Hay otros que le gusta que quede lisa, que quede finito. Si la queréis muy finita, estiráis mucho el hojaldre. Si os da igual, pues cogéis sencillamente así. Y vamos poniendo. Las voy a poner en la placa y las introduciré en el horno, tal cual, a 200 grados. No tiene más misterio. Familia, hacemos el primer repaso y continuamos. Para la crema pastelera, calentar un litro de leche al fuego con media vaina de vainilla, abierta a la mitad. Mientras tanto, disponer en un cuenco cuatro huevos, 250 gramos de azúcar y 100 gramos de maicena. Mezclar y cuando la leche comience a hervir, verter un poco sobre el cuenco, remover y devolver al fuego. Dejar dos o tres minutos a intensidad media. Apartar en una fuente, cubrir con plástico y dejar atemperar antes de guardar al frío. Por otro lado, extender el hojaldre sobre papel vegetal. Espolvorear con azúcar y pasar suavemente el rodillo por encima para que se quede adherida la masa. Colocar otro papel vegetal encima y dar la vuelta. Volver a añadir azúcar por esta cara y pasar de nuevo el rodillo. Cortar 12 porciones iguales, pinchar con las púas de un tenedor y disponerlas en una placa de horno cubierta con papel vegetal. Hornear a 200 grados durante unos 15 minutos. Seguimos recorriendo las instalaciones y los puntos de venta del mercado municipal de Priego de Córdoba, donde estamos encontrando una amplia oferta de productos frescos y nos estamos dejando aconsejar por los vendedores en busca de los mejores alimentos para nuestra compra de hoy. Mujeres, amas, mujeres, acercadas al puerto del pescado en la plaza de Abasto, que tengo el mejor pescaíto fresco. Tenemos el atún de almadra vaca y lo tienes buenísimo. Qué salmóncito, esto es lo mejorcito. Mi nombre es Kiko, soy el encargado de Pescado y Mariscos Plaza y bueno, como estáis viendo, lo que tenemos es calidad. Tenemos aquí un encargo de una mariscada, de dos mariscadas. Es un nuevo proyecto que hemos hecho aquí en la plaza de Abasto y bueno, como estáis viendo, tenemos pescado fresco muy bueno, tenemos boquerones muy buenos y nacionales. Luego tenemos también el servicio que arreglamos el pescado. Además de los puestos tradicionales, en este mercado podemos encontrar una churrería, un asador de pollos, productos selectos, legumbres, especias y frutos secos. Me llamo Antonio, soy propietario de la Alasena y aparte de los productos típicos de una charcutería, hemos querido un poco más innovar y poner algo más de productos gourmet. Tenemos conserva, tenemos vino y sobre todo tenemos aceite de denominación de origen Priego de Córdoba. Nuestros mercados municipales están en alza gracias a las diferentes remodelaciones y puestas al día de las instalaciones y gracias también a la inquietud en la población de la necesidad de una alimentación más sana y de una compra más racional. Compra sana y más racional y cocina sana y racional. Bueno, sana veréis milhojas, no os comáis 14 milhojas en la misma sentada, pero una milhoja, qué buena, por Dios. Nosotros tenemos ahora que derretir chocolate. Ahora vamos a empezar a crear elementos para decorar nuestras milhojas. Agua, como estáis viendo ahí, calentita, ponemos un cazo encima y en la medida de lo posible que la base del cazo no toque el agua. Eso es el baño María. Chocolate, vamos a coger, voy a partirlo con la mano mismo, bueno, no, lo voy a partir con el cuchillo, está un poquito duro. Y vamos a trocear el chocolate. Lo vamos a derretir al baño María porque con el baño María no se quema, no hay peligro y yo lo que quiero es que las recetas os salgan bien en casa. Os podría decir, oye, hacedlo en el microondas, pero si os digo que lo hacéis en el microondas, te tengo que decir, hazlo en el microondas. Le das poco tiempo, intensidad, cuidado, porque como se te pase, se desliga el chocolate, se separa el chocolate de la grasa y al final, el cacao por un lado, la manteca por otro, pues lo ponéis al baño María y lo podéis dejar ahí tranquilamente que no le pasa nada. Y mientras el chocolate se va derritiendo, vamos a empezar a preparar fruta para decorar nuestras milhojas. Kiwi, ya sabéis que el kiwi tiene este tallo aquí, este tallo, cortamos aquí, sin llegar a cortar, siento como el cuchillo tiene un tope ahí, que está duro, pues redondo, 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 sin cortar y ahora mirad con los dedos, hago así, le doy vueltas y aquí viene la parte dura, aquí viene como un pinchito y ya el kiwi está limpio. Vamos dándole con el cuchillo, así, lo pelamos y no hay peligro ninguno de que nos encontremos una parte no deseada dentro del kiwi. Bueno, simplemente vamos a limpiar la fruta. El chocolate se está derritiendo, la fruta os recomiendo partirla en trozos no muy grandes para que las milhojas queden más bonitas, más recogidas. Ponemos así y, por ejemplo, si os parece, el kiwi cortamos rodajitas finitas y después, si queréis, cada rodajita, pues la podemos partir en dados. Vamos a ver. Uy, huele ya a hojaldre calentito. Eso es que las milhojas están en su punto. Amador, vámonos, ¿qué tal las milhojas? Mira, mira qué cosa más bonita. Sin misterio ninguno. Hojaldre y azúcar. Ahí lo tenéis. Pues vamos a dejar que se enfríe un poquito este hojaldre. Yo me voy a quedar limpiando y recortando ahí las frutitas para que queden bonitas. Y en unos segundos continuamos. Vamos a decorar y a completar nuestras milhojas. ¡Qué cosa más buena! Volvemos en un minuto. Tenemos ya la frutita toda preparada. El kiwi troceado, la fresa, se lava justo antes de usarla. Que es lo que hemos hecho, el tallito y las uvas cortadas a la mitad. Y ahora, mira el chocolate al baño María. Apago. Uno lo ve y piensa, igual no se ha derretido el chocolate. Porque lo hemos puesto al baño María. ¡Qué raro se ha quedado así el chocolate! Hacemos así. Mira cómo está. ¡Oh! Conserva el brillo, conserva todo lo que queremos. Añadimos toda la belleza del chocolate ahí, al baño María. Y ahora vámonos con la glasa. Tenemos azúcar glas. Vámonos para el grifo, Amador, porque vamos a echar, os recomiendo, agüita poquito a poco. Abrimos el grifo, por ejemplo, así, y echamos un poquito. ¿Habéis visto, no? Poquito. Y vamos a mezclar. Mezclamos, mezclamos. Y vamos mezclando, porque es muy fácil pasarse. Y si nos pasamos, ¿qué ocurre? Que tenemos que añadir más azúcar. Ya está, tampoco pasa nada. Mezclamos. ¿Veis que queda todavía muy compacta? Vamos mezclando, mezclamos, mezclamos. Todavía nos ha quedado un poquito compacta. Pues echamos un poquito más de agua. Hacemos así. A ver qué tal ahora. Y sigo mezclando, sigo mezclando. Y de repente resulta que ya tengo como una especie de, como de masa blanca. ¿Veis? Mezclo, mezclo. Vámonos para la tabla ya. Aquí la tengo. Una salsita blanca, que es azúcar con agua. Bueno, pues esta salsita, vamos a coger un plato, por ejemplo este plato. Y nos vamos a coger. De las milojas, cada miloja va a tener tres hojaldres. Nos vamos a coger, por ejemplo, uno de los hojaldres, cualquiera. Cogemos este que es más liso. Y no por el lado que estaba hacia arriba, sino por el lado que está hacia abajo. Aquí. Por el lado que está hacia abajo, hago así. Y lo sumerjo. Levanto. Y lo pongo aquí. Repetimos. Levantamos el lado que está hacia abajo. Mojo. Poquito, ¿eh? No quiero que se moje mucho. Y lo ponemos ahí. Si lo mojáis mucho, también pierde el crujiente. Mojamos. Un poquito ahí, que le caiga un poquito más. Ahí. Escurrimos un poco. Pongo ahí. Esta va a ser solo la parte de arriba. ¿Qué vamos a hacer? Lo hacemos así. Un poquito aquí. Ya va quedando menos. Un poquito más. Que no ha cogido por todos lados. Lo pongo aquí. Listo. Y hago así. Cuando lo tengo ahí, que tiene ese glaseadito, si queréis, mira, voy a aprovechar que está esto limpio. Si queréis, le echáis por encima incluso un poquito. Le voy a echar un poquito más, aunque después gotee por el lado, no pasa nada. Echamos un pelín. Un pelín más. Y un pelín más, para que quede bien cubierto. Escurrimos. Escurrimos. Y ahora veréis qué cosa más sencilla y más fácil para que tenga un aspecto realmente de pastelería. Nos traemos el chocolate, que lo tengo aquí, y vamos a coger y hacemos así. Dejo que vaya cayendo y hago una especie de, como de tira de chocolate. Voy a coger un poquito más, porque he cogido muy poco. Hacemos así, que vaya cayendo. Así. Así. Vamos con otro. Cogemos bien de chocolate y vamos echando, haciendo un zigzag. Uno. No os preocupéis si uno más gordo, más finito, no pasa nada. Cuando lo tenéis ahí, cogeis, esto es pastelería, esto es lo bonito, esto es jugar con la decoración. Cogeis un palito de brocheta o un palito de dientes y lo hacemos así. Y le vamos dando líneas. Y vamos decorando la parte de arriba. Voy a hacer estas y una vez que estén hechas, las voy a meter en la nevera. Y justo después del último repaso, vamos a montar nuestras milhojas de fruta y crema. Derretir al baño María el chocolate y trocear la fruta. Sacar los hojaldres del horno y dejar atemperar. Por otro lado, hacer una glasa, disponiendo en un cuenco el azúcar glas y una cucharada de agua. Mezclar bien y mojar cuatro hojaldres por el lado más liso. Hacer pequeñas líneas de chocolate a lo ancho sobre la glasa. Y con ayuda de un palillo de dientes o de pinchito, arrastrar el chocolate para obtener dibujos decorativos. Bueno, bueno, bueno. Tenemos dos milhojas montadas y vamos a montar otras dos. Mirad qué pedazo de milhoja, por favor. Veréis qué cosa más sencilla. Cogemos en la base un poquito de crema pastelera, boquilla rizada, para que no se mueva la milhoja. Aquí otra, vamos montando dos a la vez. Venga, pues empezamos. Hojaldrito. Nos cogemos el hojaldri y lo ponemos encima, para que no se mueva. Y este, más de lo mismo. Ahí. Volvemos a poner crema pastelera generosa. Huaca, huaca. Ole, ole, ole. Natillas de colores. Ya el hojaldrito está dulce. La crema pastelera remata. Ole. Vamos a coger fruta. Por ejemplo, con las propias manos. Cocineros, cocineros. Manos limpias. Ponemos, por ejemplo, fresitas. Vamos a poner otras fresitas por aquí. Vamos a poner también uvas. No hace falta, y kiwi, no hace falta que apretéis. Si cae un poquito fuera, igual que esta fresa, ahí se queda. No hace falta que apretéis. Kiwi en este también, un poquito. Porque ahora apretamos con el propio hojaldre cuando se lo ponemos encima. Un par de uvitas. Y un par de uvitas. Si os estáis preguntando cómo se comen estas mil hojas, después lo podemos deshacer. Lo dividimos en capas, pero que llegue a la mesa así. Ponemos el hojaldre encima y aprieto, ¿veis? Y ya por el lado, ¡guau! Sale. Cogemos el hojaldre y apretamos un poquito. Ahí. Y vámonos, que ponemos más crema pastelera. Uno por aquí, por aquí, por aquí y por aquí. Y hacemos lo mismo. Por aquí. ¡Epa! No te quieras mover tú. ¿Quién te ha dado permiso? Ahí ponemos. Y ahora más fruta que volvemos a poner, que no falte. Y queriendo, al final esta, pongo más fruta a la cuenta para que se caiga por los lados. Mira, hago así y voy poniendo para que caiga. Pero ¿dónde cae ella? Hacemos, por ejemplo, las uvitas, lo mismo. Pongo, pongo... ¡Ay, que se cae para los lados! Porque queremos rematar con fruta. Y kiwi, sin miedo, kiwi también encima. Y si cae, cayó. Ahí. Una vez que lo tengo, recordáis el chocolate que habíamos hecho con la glasa, arriba y aplasto. Mira qué cosa. ¡Ay, qué bonito! Vamos a terminar esta también. Frutita por aquí, encima. Que vaya cayendo también por la bandeja. Voy a poner frutita por la bandeja, que me gusta a mí. Ole, ole, ole. Toda la fruta, ¿eh? La vamos a repartir, que no quede fruta. ¡Nan, nan, nan, nan! Vaya fuente que podemos llevar al centro de la mesa, ¿eh? Kiwi, hacemos lo mismo. Bien de kiwi encima. Ponemos así. Y kiwi también por aquí. Vamos a poner... Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Lo vamos a repartir todo y también voy a poner un poquito más aquí. En este lado aquí no he puesto nada de kiwi. Ahí. Rematamos. Venga. Kiwi. ¡Vámonos! ¡Uvitas! ¡Y, y, y, y! ¡Qué me gusta! Uvitas y uvitas. Mira qué macedonia nos estamos preparando alrededor de nuestra fuente, ¿eh? Aquí. Y uvitas también, que vamos a poner por aquí. ¿Dónde caigan, insisto? Ellas mandan. Vea. ¡Upa! Esa, bueno, en el suelo no. En el suelo la recogemos. En el suelo no vale. Esto por aquí. Venga, que vamos a terminar. Tenemos la milhoja. Le voy a poner encima aquella ya. El hojaldre con la glasa. Aplastamos un poquito. Vamos. Manos bien secas. Porque cogemos un poquito de canela. Alrededor. Un poquito de canela así alrededor. Aromática donde las haya. Vamos a coger azúcar glas. También. Mira, mira. Está nevando, está nevando en el plato de cómetelo. Azúcar glas por encima. Y ya, si queréis, para esa macedonia que tenemos alrededor, como me había quedado chocolatito. Mira, mira, mira lo que hacemos. Y hacemos así. Ponemos aquí. Ponemos ahí. Pongo aquí. Y pongo aquí. Y aquí, en lugar de hacerlo por todo el plato, pues lo hacemos, por ejemplo, por una línea. Hacemos así una línea aquí. Y tenemos así, como Picasso. Y tenemos terminado todo bien recogido. Nos ha sobrado un poquito de crema pastelera. Ahora recogemos porque lo que quiero es presentaros nuestras mil hojas de fruta y crema. Casi nada, ¿eh? Platazo que nos hemos marcado. Sencillo, fácil. Con ingredientes que traemos de un buen mercado de nuestra tierra. Y para terminar, esto no requiere un perejil. Esto requiere un poquito de menta buena que tengo aquí. Mira qué bonita está. Aquí nos venimos. Un poquito de menta. En la propia crema pastelera hacemos así. Nos ayuda. Y ahí la ponemos. Y ahí se queda la menta aromática con nuestras mil hojas de hojaldre fruta y crema pastelera. Esto ha sido todo por hoy. Que vivan los postres y la buena cocina. Que seáis felices cuanto más mejor. Vamos, que esto no es nada.